Este concepto que estuvimos trabajando de la clasificación de los seres vivos, principalmente a través de sus características parecidas, su parentesco evolutivo, estuvimos trabajando ayer esta taxonomía que va a ser esta clasificación biológica que va a permitir ordenar a los organismos a través de estas especies de tazones que van a estar filtrando algunos algunas especies hasta poder ir resumiendo sus características. Vamos a tener también diferentes categorías como pueden ser el reino, el tipo, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Vivimos principalmente, trabajamos los reinos que van a representar estas grandes subdivisiones, que van a ser el reino animal, el reino planta, protista, fungi y mónera, que van a tener clasificaciones principalmente porque van a tener alguna similitud en sus apariencias y también en su facilidad de estudio por su relación evolutiva. Entonces, en el reino animal, todavía hemos destacado esta característica de ser seres eucariontas, pluricelulares, con tejidos más complejos, con una cierta capacidad de movimiento, que no van a estar realizando fotosíntesis, por lo tanto van a ser heterótrofos, que van a depender de otro para poder alimentarse. En cambio, las plantas, ¿no es cierto?, van a estar realizando fotosíntesis y se van a considerar autótrofos y no van a tener esta capacidad de movimiento que tienen los animales. Por otro lado, ¿no es cierto?, los fungi, que fueron, en forma posterior, fueron separados de las plantas porque estos no eran considerados autótrofos, principalmente son considerados heterótrofos, ya que van a ser formados por una materia orgánica en descomposición, y ahí no van a fabricar ellos su propio alimento, pero sí tenían una parecida, ¿no es cierto?, a los vegetales en su pared celular, ¿no es cierto?, que muy parecía, pero va a tener otro compuesto que va a ser la quitina en vez de celulosa, por lo tanto, igual no va a ser de color verde y no van a poder realizar fotosíntesis. Y también vimos otro reino, ¿no es cierto?, más excluyente, ¿no es cierto?, como es el reino del protista, en donde caben los que no pudieron caer en los reinos anteriores, ¿no es cierto?, el fungi, el planta y el animal, y termina siendo un grupo, ¿no es cierto?, con descendientes distintos, ¿no es cierto?, variados, principalmente son seres que pueden ser autótrofos, heterótrofos, fagótrofos o esposmótrofos, o sea, su forma alimentar va a ser variada, ¿no es cierto?, como vimos un video de la clase pasada, en donde vimos a los protistas, como actúan como fagocitos, absorbiendo, ¿no es cierto?, y consumiendo pequeños material orgánico, ¿no es cierto?, para poder reproducirse, o sea, desarrollarse. Y vimos también el reino monera, ¿no es cierto?, que pertenece a este reino procariontas, en donde se encuentran las bacterias, que son seres microscópicos, que van a tener esta capacidad de vivir en muchos ambientes. Entonces, eso más que nada trabajamos ayer, ¿no es cierto?, después hicimos una recopilación de lo que es la taxonomía, los reinos, y los distintos de ellos, y nos centramos también en los organismos procariontas, ¿qué características podrían implicar? Entonces, hoy día, ¿no es cierto?, vamos a retomar este tema, ¿no es cierto?, de la clasificación de los seres vivos, con el concepto de filogenia, o filogenética, como vamos a ver después, que se refiere, ¿no es cierto?, a el campo, ¿no es cierto?, de la biología, que se dedica excluyentemente a estudiar y conocer el origen de donde vienen, y el desarrollo de las diversas especies que pueblan nuestro planeta, o sea, las características, el desarrollo, de la evolución, ¿no es cierto?, del parentesco evolutivo de diferentes especies de nuestro planeta. Asimismo, hace lo propio con las genealogías, ¿no es cierto?, de los seres vivos, ¿no es cierto?, que van a existir alguna historia, ¿no es cierto?, algún fósil que pueda dar una antigüedad de estos seres vivos que fueron existiendo. El punto de partida para conocer la filogenia de los organismos es establecer sus coincidencias en cosas como el ADN, ¿no es cierto?, este ADN que va a estar dando las características de los seres vivos, y a través de la morfología, ¿no es cierto?, la forma de las estructuras del cuerpo, la embriología, la forma de desarrollarse en estos primeros días de vida, que va a ser muy parecida, muy similar entre algunas especies, y como nos habíamos dicho, ¿no es cierto?, este ADN que puede tener algunas pequeñas variaciones, ¿no es cierto?, que pueden denotar grandes cambios, pero estas similitudes también pueden generar algún parentesco evolutivo, pueden servir, ¿no es cierto?, para establecer y dar resultados positivos, ¿no es cierto?, para hablar de alguna relación genética y un parecido evolutivo entre algunos seres o especies, ¿no es cierto?, a cuáles nos podemos referir, ¿no es cierto?, como vemos en esta imagen, ¿no es cierto?, vamos a tener aquí a la cebra y a un caballo que, si vemos, ¿no es cierto?, su morfología, su forma, son bastante parecidos, por lo tanto su ADN también va a ser muy similar, ¿para qué decirles?, el embrión que tenga en el principio va a ser idéntico, pero, ¿no es cierto?, posteriormente se denota mayormente una diferencia, ¿no es cierto?, de colores, de pelaje, de pequeñas variaciones en su cola, ¿no es cierto?, que se pueden denotar también a las adaptaciones que tuvieron a los lugares distintos en donde se pueden desarrollar. Pero, ¿no es cierto?, las filogenéticas van a preocuparse, ¿no es cierto?, de ver esta relación estrecha que puedan tener por la relación evolutiva, ¿no es cierto?, que van a compartir principalmente una ascendencia en común. Y de eso se va a preocupar las filogenéticas. Entonces, se pueden construir esto que está acá, ¿no es cierto?, los denominados árbol filogenéticos, algo muy parecido a lo que también nosotros conocemos como árbol geneológico, en donde se van señalando también los parentescos, las características similares, ¿no es cierto?, en este caso el árbol geneológico de nosotros va manteniendo como los apellidos, ¿no es cierto?, el desarrollo de las familias, pero en este caso va señalando más que nada las características y parentesco-evolutivos, ¿ya?, relaciones que se van a ir generando entre las especies, ¿no es cierto?, y que van a ir cambiando a medida que se van generando evoluciones. Entonces, la taxonomía actual busca, ¿no es cierto?, desarrollar los árboles filogenéticos de los distintos organismos. Entonces, acá como se muestra, ¿no es cierto?, vamos a tener estos árboles filogenéticos en esta forma, ¿no es cierto?, con flechas que van a estar apuntando hacia un descendiente en común, que van a estar denominados por clados, que van a estar generando algunas características específicas de estos clados. Entonces, acá tenemos otro ejemplo en donde podemos señalar un poquito más con cómo se representan estos árboles filogenéticos. Entonces, se basan, ¿no es cierto?, en la secuencia evolutiva de los grupos, principalmente determinándose un ancestro común y considerando las relaciones en base a este parentesco, detallando algunos de los caracteres, principalmente caracteres ancestrales, denominados plesio-morfos, o caracteres derivados apomorfos. Entonces, acá tenemos algunos caracteres que pueden ser señalados y discriminadores, como por ejemplo la presencia de vértebras, ya, o cordados, también como se denominaron, ¿no es cierto?, en la taxonomía, que pueden resumir a toda esta especie, ¿no es cierto?, van a ser todos pertenecientes a los cordados. Después que tengan un esqueleto óseo, ¿no es cierto?, más fuerte, después que tengan cuatro extremidades, por lo tanto ya no van a tener aletas, sino que van a tener solamente piernas o brazos, y después decimos huevos, van a tener un huevo amniótico, en donde también podemos filtrar a los mamíferos, que van a tener pelos, glándulas mamarias, aparte también van a tener desarrollo de crías vivas, ¿no es cierto?, como van a ser los primates, algunos roedores, conejos, vacas, ¿no es cierto?, que van a pertenecer a los mamíferos. Y podemos ver también aquí, que dice orificio preorbital, ¿no es cierto?, que se puede referir a estos seres, ¿no es cierto?, como los coderilos, los reptiles, las aves, que van a tener este orificio preorbital, acá en sus narices. También, ¿no es cierto?, los dinosaurios y las aves, van a estar produciendo estos huevos, van a producirse por huevos, los cocodrilos y los reptiles también. Entonces, así, ¿no es cierto?, pueden ir señalando algunas características, y aquí, esta misma, ¿no es cierto?, van a generar distintas familias entre ellos, de acuerdo a sus características. Entonces, también puede haber una comparación con algunas de sus estructuras, ¿ya?, como se ven aquí, ¿no es cierto?, los pelos, a alas, ¿no es cierto?, las extremidades, ¿ya?, y como se pueden ver acá, ¿no es cierto?, eso lo pueden hacer en búsqueda, ¿no es cierto?, de reconstruir un árbol evolutivo o filogenético de las especies, ¿ya?, y eso lo van a hacer por la comparación de las estructuras, ¿ya?, y se pueden haber de dos tipos de estas comparaciones. pueden haber comparaciones homólogas o homologías en donde se va a comparar la estructura de acuerdo al mismo origen, o sea, que va a ser, por ejemplo, acá la estructura de un brazo, ¿no es cierto?, que puede estar cumpliendo distintas funciones, ya sea que si es de algún animal acuático, ¿no es cierto?, va a estar cumpliendo una función más que nada para nadar, en cambio, si es terrestre, va a tener que tener otra forma, ¿no es cierto?, para poder tener contacto con la Tierra, en cambio, si es que no va a estar teniendo contacto con la Tierra en el caso de los humanos, y va a ser más que nada para utilizar, para tomar algunos objetos o herramientas, va a tener esta forma, ¿no es cierto?, adecuada del dedo prensible, en donde le va a permitir poner algunos objetos. Y en el caso de un animal aéreo, ¿no es cierto?, como las aves, los murciélagos, van a tener este brazo, ¿no es cierto?, en forma de ala, que más que nada les va a permitir volar, ¿no es cierto?, y desplazarse grandes distancias. Por lo tanto, van a ser estructuras del mismo origen, van a ser del brazo, ¿no es cierto?, pero van a estar cumpliendo una función distinta, ya sea nadar, desplazarse, tomar objetos o volar. Y también van a haber estas comparaciones denominadas análogas o analogías, en donde van a ser estructuras de distinto origen, o sea, van a tener distintas formas, distintas características, pero van a estar cumpliendo la misma función, ya, por ejemplo, esta ala de un insecto, ¿no es cierto?, de una abeja, de una mosca, va a ser muy distinta a la estructura, ¿no es cierto?, de, incluso estas alas en la mosca salen como de su espalda, ¿no es cierto?, en cambio, estas alas son más consideradas, ¿no es cierto?, parte del brazo, ¿no es cierto?, de las aves, en donde van a estar cumpliendo la misma función, ¿no es cierto?, que va a ser volar, ya en este caso, las análogas van a ser de distinto origen, pero van a estar cumpliendo la misma función, que va a ser desplazarse, ¿no es cierto?, grandes distancias, a través del aleteo, o sea, volar. Entonces, también van a existir, este, estos conceptos, ¿no es cierto?, de clados y cinamorfia, no, cinamomorfia, que se refieren a que, los clados, ¿no es cierto?, ya lo habíamos nombrado, en el árbol filogenético, que van a estar formando parte, ¿no es cierto?, de este, de este parentesco evolutivo, ¿no es cierto?, que van a poder desglosar a más especies, ¿ya? Entonces, como dice acá también, estos van a compartir, eh, algunos caracteres derivados de otros, ya van a poder ser puntos de partida, para poder señalar algunos caracteres, diferentes. Y la cinamopomorfia, son los caracteres derivados, y compartidos por dos o más taxones, y que pueden servir para establecer algunos parentescos, ¿no es cierto?, por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, algunas aves, que van a tener parecidas, ¿no es cierto?, algunas plumas, pueden señalarse que poseen algunas características similares, ¿no es cierto?, algunas que sean parecidas, pero quizás tienen diferentes colores, no más, pero van a tener algunas características parecidas. Y eso puede señalarse, ¿no es cierto?, que pertenecen a la misma familia, ¿no es cierto?, o a los mismos clavos, también como se establece, ya que tienen caracteres derivados. Entonces, vamos a dar por concluido, en lo que se refiere al contenido de esta semana, lo que vamos a revisar ahora, lo que nos queda de tiempo, es estas actividades de aplicación, en donde vamos a analizar un árbol filogenético, y vamos a también dar tiempo para que puedan trabajar la pregunta esencial. ya lo ideal también sería que revisáramos algún video sobre el árbol filogenético, y pudieran surgir algunas consultas o dudas, ¿no es cierto?, de esta semana. ¿Ya? Entonces, tenemos este cuadrito que está acá, ¿no es cierto?, que gracias a este cuadro se desarrolla la actividad. Entonces, lo vamos a analizar también a grandes rasgos, ¿no es cierto?, para poder después responder algunas preguntas. Entonces, tenemos acá un análisis, ¿no es cierto?, tenemos distintos tipos de simios, ya que fueron evolucionando en el tiempo, ¿no es cierto?, acá tenemos el tiempo, las diferentes eras, el paleoceno, eoceno, oligoceno, mioceno, ¿ya?, las diferentes eras, que ocurrieron hace 60, 50, 40 millones de años, que fueron transcurriendo, ¿ya?, no es un, una cosa que suceda en poco tiempo, este cambio en la especie, esta evolución. Por lo tanto, se fueron generando especies, ¿no es cierto?, como los prosimios modernos, que van a ser los lemures, tarceros, loris y gálagos, después unos monos nuevos, o sea, monos del nuevo mundo, que son estos que están acá, ¿no es cierto?, estos de cola larga, después monos del viejo mundo, ya que podemos tener acá estas variaciones, después tenemos otros monos, los considerados antropomorfos, o homonoides, que van a ser los gibons, orangutanes, gorilas, chimpancés, que quizás eran monos, ¿no es cierto?, que ya utilizaban más estas manos, para tomar algunos objetos, ¿no es cierto?, y ya son más grandes, y también llegamos, ¿no es cierto?, a los homínidos, que en estos homínidos, se pueden encontrar, todas las evoluciones, que pasaron, por el ser humano, ¿no es cierto?, el homo habilis, homo erectus, homo sapiens, y, ¿no es cierto?, hasta llegar al humano, ¿no es cierto?, que es el homo sapiens actual, ¿ya?, entonces, tenemos descrito aquí, varias cositas, ¿no es cierto?, en este cuadro, que nos van a servir, de análisis, en estas preguntas. Entonces, dice, número uno, ¿qué nos muestra la imagen, sobre la cual debemos trabajar, la siguiente pregunta?, ¿qué ustedes rescatarían, chiquillos?, en esta imagen, para poder ser después analizado. Pueden escribir a través del chat, chiquillos, o activar su micrófono. Benjamín, ¿no es cierto?, los demás que pueden participar. ¿Qué es lo que ustedes tomarían, como importante, en este, en esta imagen que tenemos ahí, ¿no es cierto?, y considerarían después, para estudio, para análisis. No sé, ¿qué me dicen por ahí? No mirarían, ni siquiera los dibujitos, las líneas, los números, ¿qué es lo que nos estarían, indicando estas cositas? Los esperan un ratito, chiquillos, para que la analicen. ¿qué nos muestra la imagen, ¿qué nos muestra la imagen, qué sería importante analizar? ¿Cómo el desarrollo del, como digamos, de los monedas que llegó al humano? ¿Cómo se fue desarrollando? ¿Cómo fue el avance? ¿Cómo fue avanzando? El avance, yo creo, que han tenido, porque, a mí parece, porque si vieron la pregunta dos, o sea, el gorila, es muy parecido con el orangután, el chimpancé, y también de ahí vino, el humano. Claro. Creo. Son parte de la evolución de nosotros. Eso, eso, yo creo que es la evolución, desde la, de la humanidad, ¿se puede decir o no? Entre el mono y el humano. Del, de, desarrollo entonces, de la evolución. Sí. Ahora vamos a bajarnos esto más como, el segundo que le pusimos la evolución. ¿Y en qué nos deberíamos fijar, no es cierto, en eso? La distinta especie, no es cierto, los años, ocurrieron, que transcurrieron, de las características similares que pueden tener a través de los dibujos. también nosotros, como aparecen acá arriba, aparecen también como, los grupos, no es cierto, lo que serían los clados, que van a señalar unos parentesco, entre, entre ciertos, entre ciertas familias, no es cierto, ciertas especies, como se pueden generar. Muy bien. Entonces, número dos dice, ¿cuáles serían las especies más emparentadas con el gorila, y cuáles serían, podrían considerarse, las no tan emparentadas? Porque igual van a tener un parentesco. Yo creo, que, a ver, el gorila, es muy emparentado, con el, chimpancé, y el orangután. Ya, muy bien, no es cierto, va a pertenecer como a la misma familia de los antropomorfos. Ya. Entonces, ¿alguien podemos considerar que no es parentesco, un juego tan cercano? Yo creo que el primero de la imagen. Claro, que son más antiguos, ¿no es cierto? Sí. O estos, estos monos del nuevo mundo también, que están más lejanos a estos que están acá. Le damos bien. Entonces, lo voy a escribir. Gracias. 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 Entonces, cuando van a tener un paréntesis convolutivo, de acuerdo con algo, van a estar en este árbol filogenético. Pero se van a encontrar más antiguos, no sé, más lejanos en el tiempo, por lo tanto, no pertenece a la misma familia y no van a tener características tan similares, ya parecidas, pero no tan similares. Ahí nos dijo que la teoría del árbol es todo el ser humano en la evolución de los monos, en algún a ver en este curso no, en este curso no estuvimos viendo la evolución del ser humano no fundí en donde se se pudo desarrollar todas las especies que fueron los homínidos parece que fue en primer nivel medio cuando repasemos después estos contenidos entonces, número 3 ¿cómo se denomina? ¿cuál sería el nombre del ancestro común de todas estas especies? según lo que dice el árbol filogemení el ancestro común es el quipón o gopón no, no, estoy mal no, sería el que estaría acá ¿no es cierto? el primero porque sería el más antiguo no es cierto que en el curso del tiempo fue variando en sus características y formando entonces es el prosímio ¿no es cierto? incluso la siguiente pregunta se refiere se refiere a esta especie ¿no es cierto? dice ¿cuánto tiempo transcurrió para que los prosímios modernos evolucionaran hasta formar a los seres humanos? ¿ya? ¿la evolución sucede en cortos periodos o largos periodos de tiempo? ¿por qué será así? yo creo que la evolución fue en un periodo largo desde el prosimio moderno hasta que llegó al hombre pasaron varios años porque fue de evolución en evolución claro ¿no es cierto? se habla de millones de años si millones de años que se demoran en producir los cambios evolutivos y principalmente no es cierto se van a deber a adaptaciones que van a tener los seres vivos van de 20 millones de años ¿no es cierto? en donde se empiezan a desarrollar aquí los prosimios y los distintos otros simios del nuevo y viejo mundo muchas gracias por su participación vamos a premiarnos ¿no es cierto? los que estén participando cuando en la pregunta esencial ¿no es cierto? tengan alguna eh duda ¿no es cierto? les falte algo ahí les vamos a ayudar ¿no es cierto? mucho más entonces número 7 pregunta esencial número 7 semana número 7 ¿cuáles son las características de un árbol filogenético y las diferencias entre su estudio de analogías y homologías señale ejemplos aquí nos referimos con estos conceptos de analogías y homologías entonces tendrán que señalar estas características de un árbol filogenético y señalar las diferencias de estudio de las analogías y las homologías señalando ejemplos a que se refieren estos conceptos ya se señaló ¿no es cierto? este estos conceptos dentro de la diapositiva ya tanto el árbol filogenético y las analogías y homologías entonces son las 14 38 37 vamos a dejar unos 7 minutitos y a las 14 45 vamos a volver con un video ¿no es cierto? para poder revisar sobre el árbol filogenético algún alguna otra explicación ¿no es cierto? y cuatro respuestas sobre esta pregunta número 7 así que felicidades a los que ya lo han hecho ¿no es cierto? la mayoría de los que ya lo hicieron era porque estaban al día por lo tanto me mandaron solamente las 7 las que les faltaba o se pusieron al día ¿no es cierto? y completaron todas las respuestas entonces chiquillos muy bien ¿no es cierto? señalando estas características del árbol filogenético ¿no es cierto? y estas diferencias entre estudios de analogías y homologías ya no tuve algún problema con las respuestas que recibí así que chiquillos si es que alguien después tiene alguna duda me la puede realizar nomás al whatsapp ¿ya? y si no pueden realizar otra pregunta ¿no es cierto? lo dejamos hasta aquí pueden tener este recredito ¿no es cierto? de 15 minutos para su siguiente clase nos vemos entonces la próxima semana chiquillos espero sus respuestas durante hoy y mañana ¿ya? aún pueden enviar las que estén atrasadas pero podrían tener un leve descuento ¿no es cierto? por el atraso ¿no es cierto? por el atraso